¿Es el mejor productor de Laguna? Bueno, ahí va Nick Torres. Conecta también Villar lejos hacia el Jardín Central. ¡Izquierdo Pérez! ¡El Superman Juan Pérez se quedó con la pelota para el tercero! ¡Ah, qué cosa la de Juan Pérez que lancen en el Jardín Central! Para salvar un poquito más a Eduardo Vera. La había conectado muy bien Villar. ¡Se van cuatro completas! ¡Siete carreras a dos! Ahora es la ventaja de Laguna que estampa la de Juan Pérez para irnos al corte.